Me dices que no puedes más Que quieres regresar, que estás arrepentida Que no me puedes olvidar Que en realidad soy yo tu verdadero amor Ahora me quieres contar la historia de tu vida Ya no me puedes engañar, me hiciste tanto mal Pero mi corazón no quiere ya, sabe de ti mi vida Ya has causado una herida, solo no siente rencor Pero mi corazón no quiere ya, sabe de ti mi vida Después de tu partida, ha encontrado otro amor Me dices que no puedes más Que quieres regresar, que estás arrepentida Que no me puedes olvidar Que en realidad soy yo tu verdadero amor Ahora me quieres contar la historia de tu vida Ya no me puedes engañar, me hiciste tanto mal Pero mi corazón no quiere ya, sabe de ti mi vida Le has causado una herida, solo siente rencor Pero mi corazón no quiere ya, sabe de ti mi vida Después de tu partida, ha encontrado otro amor Y otra vez Pero mi corazón no quiere ya, sabe de ti mi vida Le has causado una herida, solo siente rencor Pero mi corazón no quiere ya, sabe de ti mi vida Después de tu partida, ha encontrado otro amor